No olvidar jamás, no me da que a la vida, me da que a la vida Y sanar las de... No, la verdad, yo creo que los casos deben ser muy mínimos porque por lo general los hombres siempre son los que agreden a las mujeres por... pues no sé, por... yo creo que es falta de tolerancia más que todo y pues no, no... es muy poco los casos que yo he oído sobre agresión de mujeres hacia los hombres de pronto porque se cansa del maltrato físico que le... que hacen contra ellas, ¿sí? más que todo creo que decirles eso Pues yo creo que es una falta de... o sea, como una falta de respeto y falta de madurez porque uno no debe llegar hasta ese... hasta ese... hasta los golpes pues tiene uno pensar lo que dice y... así como quiere el trato para uno pues también desear el trato para los demás porque todos somos iguales entre los ojos de Dios de pronto por... por rencorto sobre algo, sobre alguna cosa que le haya faltado no... yo no soy partidaria de los golpes ni a los esposos ni que los esposos golpen a las mujeres que todos somos iguales y eso sería una falta de respeto entre una pareja Desafortunadamente nosotros las mujeres hoy en día pues ya no cumplimos el mismo rol de ser las que pasivas las que chicas hay calmadas Sí, sí se ve y mucho ¿Por qué cree usted que le pegan y qué piensa que lo hagan? Porque en un momento dado la mujer ha sido muy maltratada y ya la mujer no quiere estar más maltratada y quiere defenderse todo el tiempo de esto entonces ya por esa... por esa medida ya... ya estamos dispuestas a pegar también O sea, por defensa por defensa, ¿no? Antiguamente la mujer era totalmente sometida hasta hace algunos años la mujer seguía siendo sometida Hoy en día pues la mujer como un mecanismo de defensa pues trata de no dejarse agredir Pues me parece que no es la correcta, ¿no? Me parece que lo más importante es el diálogo, el respeto y pues cuando una mujer llega a esos extremos pienso que se siente totalmente agredida tanto física como psicológicamente No olvidar jamás No le daje a la vida No le daje a la vida Y sanar las heridas